La bahía de Santa Marta amaneció hoy repleta de pequeños peces muertos. Los biólogos todavía no aciertan con una explicación de este fenómeno. María Camila Hernández. Néstor, se trabajan dos hipótesis, la alta temperatura del mar y una posible contaminación, que aún no ha sido localizada. La bahía de Santa Marta amaneció hoy cubierta de cardúmenes de sardinas muertas. Hasta el momento no se sabe la causa de este hecho, pero según las autoridades ambientales, lo más probable es que haya habido cambios en la temperatura del agua. Los biólogos tienen cierta manifestación acerca de esto, que puede ser los cambios de clima dentro del agua o que entraron en contacto con agua dulce. Aunque no se han encontrado restos de aceite ni ningún otro contaminante, no se descarta la posibilidad de una intoxicación. Pueden ser las condiciones del agua, puede ser algún tipo de parásito. Si es algún tipo de químico, lo más importante es establecer un contenido estomacal y hacer las pruebas de laboratorio. Mientras se conoce la causa de la muerte de tantos peces, la recomendación para los samarios es que se mantengan lejos de la bahía.